Hagamos estas papas súper crocantes. Tengo un kilo y medio de papas que voy a cortar rodajas y voy a poner a hervir con un poco de agua y sal cuando estén bien tiernas a un puré que quede bien liso. Le agrego dos cucharadas de fécula de maíz o maicena y los condimentos que más te guste. Yo le puse ajo en polvo, cebolla en polvo, nuez moscada, pimienta, pimentón y coriandro. Tengo una bolsita abierta donde agrego la masa, le pongo otra bolsita por arriba y voy a estirar de un centímetro de espesor. Llevo a freezer por unos minutos y mientras tanto pongo aceite a calentar. Y ahora que tengo bien fría la masa voy a cortar bastones y es mucho más fácil manipularlo de esta manera. Paso los bastones a otra placa cuidadosamente y es momento de freír. El aceite tiene que estar bien caliente y tenés que freír en tandas de pocas unidades más que nada para que no absorban mucho aceite. Lo vas a cocinar entre 10 y 15 minutos o hasta que los veas súper dorado. Escucha esta crocancia. Y ya está listo.